Doctor, y digamos, a este paciente yo le empiezo ambas hormonas de reemplazo. Digamos, ¿cuánto debería yo chequear a la paciente para asegurarme de que esté como normal? ¿Chequear en qué sentido? Ya, le doy de alta y todo para consulta externa. O sea, es una paciente que yo le tengo que tener como que seguimiento cercano, ¿no? Porque en caso de que se infecte o le pase algo, tengo que subirle las dosis de ambas cosas. Claro. Entonces, o sea, no sé, ¿cuánto haría controles, por ejemplo, o algo así? Es que es variable, ¿no? Puedes ganar, y más ahora en esta época COVID, que el acceso a hospitales es más limitado. Y quizá con la tercera o la que ya comenzó, el acceso va a ser restringido. Aunque si bien puedes hacer consultas virtuales de esta forma, la mayoría de hospitales no va a ser de esta forma, sino por teléfono y casi a nadie le gusta eso. Porque no se entiende por hablar. Es distinto, este tipo de interacción, ¿no? El tipo de interacción persona a persona, cara a cara. Entonces, lo que tienes que hacer es educar al paciente. Decirle que tiene esta enfermedad, que tiene sus problemas, que va a estar estable, si es que toma estos medicamentos. Que tiene que hacerse un control de T4 libre, probablemente en un tiempo X. Pero, si el paciente está estable, completamente, lo más probable es que la dosis sea correcta. Pero efectivamente, tienen que decirles, si es que tiene no solamente una infección, o cualquier evento estresante, el primero que van a ver en la revisión de crisis adrenal, es cirugías, ¿no? Es frecuente, a veces, si alguien se olvida, ¿no? De preguntarle qué medicación está tomando, y como peor, está en NPO, le quita los corticóides, el estresante, hace crisis adrenalina. Entonces, si el paciente, y a ustedes le dicen dos o tres veces, señora, cada vez que tenga alguna infección o fiebre, o se vaya a operar, tiene que decirle a todo el mundo que usted tiene, y su disceso es para el mal, que está tomando corticóides. Y el otro mensaje que deben darles es reconocer síntomas, reconocer la clínica, más que de un hipotiroidismo que, mira, ha tenido 0.1, y a lo mucho que ha tenido es bradicard en el 56, más de la crisis adrenalina. Ver la glucosa, si se puede tomar un nuevo glucote, ya las glucotes no son caros, o tan caros, o lo que ha tenido ella, ¿no? Palpitaciones, hambre. Entonces, si es que tiene eso, reconocer. Entonces, tomar algo de la glucosa, medirse la glucosa, y quizás está pasando por un evento estresante, tomar un poquito más de fernisona. Entonces, se puede educar. Puede desgarar de tiempo. Y si no lo puede resolver así, ya tienes que decirle que inmediatamente vaya a emergencia para que se atienda. Los controles dependen, ¿no? Si el paciente está estable, puede ser un control al alta, casi siempre es dos o tres semanas. Y después, si está estable, puede ser uno, tres, seis meses, ¿no? Para cualquier enfermedad es así, casi siempre. Ahora, si tú ves que el paciente está descompensándose a cada lato, y para mí puede ser raro, ¿no? Porque la mayoría aguanta un montón de tiempo por un tema de compensaciones todavía. Es algo que esté muy desnutrida la persona, que no tenga reservas de glucógeno, va a ser este síntoma asmarcado. O va a tener complicaciones, perdón. Ojo, ¿no? O sea, no se queden solo con esto, ¿no? Tienen que ir a revisar prensadrenales, prensadrenales, hipotiroidismo, diferencial premal secundario y panhipopilitarismo. Pero esto es, digamos, que lo mínimo que deben saber en el contexto de un paciente que viene similar a lo que viene de emergencia. Esas famosas etiquetas también, ¿no? Viene con psicosis, esquizofrenia. ¿Cuántas esquizofrenias quizás no sean? Trastorno del sodio, trastorno de la glucosa. Porque hasta la vieron en la cuernera. Y si no tienen hiponatremia, iban a seguir con un hipolisemia con listeridona y hiperideno. Espero haberlas ayudado en algo para prepararlas un poquito más para el último año de su carrera. Y en general para la vida. Porque, ojo, no van a aprender toda la medicina en 7 años. Ni en 8, ni en 10, ni en 15. Igual sigo aprendiendo enfermedades que antes nunca he visto. Pero obviamente tengo que aprenderlas a veces más frecuentes y las tengo que saber si o si, ¿no? O sea, a mí ya nunca más se me debe pasar una crisis adrenal. No se me debe pasar un hipolisemia y su manejo. No se me debe pasar diferenciar un hipotiroidismo primario o secundario. Y sospecharlo sobre todo, ¿no? Una palabra clave es lo que le dije a Pierina antes, ¿no? El tema no es que no me den los datos, sino es que acá todo lo que han visto, por lo menos diría yo 20 médicos distintos. En 10 días. Y nadie, si no hasta el noveno día, dio el tratamiento que debió haberse dado. Y obviamente los datos han ido viniendo poco a poco, pero se podían haber sacado desde la primera consulta, ¿no? Simplemente no jalar flechas, sino cuestionar siempre todo, revaluar todo y cambiar los diagnósticos. Esa es otra clave. Si un paciente de ustedes tiene el diagnóstico correcto, el paciente va a mejorar. La glucosa no va a volver a bajar, el alzobio no va a seguir bajo, etc. Pero si no lo tiene, es porque faltan, ¿no? Un clásico, una pilonefritis verdadera, que es sensible a antibióticos. Fiebre, vómitos, dolor lumbar. Examen de orina o lo cultivo. Ya, diagnóstico, lo cultivo está pendiente. Lo de antibiótico, el paciente va a mejorar. Si no mejora, o es resistente o es otro diagnóstico. Entonces, pero eso debe establecerse al segundo día como máximo. No al día 9. ¿Por qué? Porque el paciente puede fallecer. Un hipoglicemia puede matar.